Este es un hermoso mensaje hecho canción Oigan esta letra, honrar la vida No permanecer y transcurrir No es perdurar, no es existir Ni honrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida no es callar y consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad Y es la actitud de identidad más definida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida es erguirse vertical Más allá del mal Porque no es lo mismo que vivir Porque no es lo mismo que vivir Borrar la vida Litフ今天 Lo merece Que no es lo mismo que vivir Porque no es lo mismo que vivir Que no es lo mismo que vivir